Música Ustedes ya saben, se viene el campeonato argentino de minicross Camino a embalse, la primer fecha, te vas a encontrar con estos personajes que ya están esperando el minicross Todo esto lo vas a ver en un minicross para los chicos Música Tienen que venir a la primer fecha que va el campeonato argentino de minicross Te invita Pedro Picapiedra, ¿no es cierto Pedro? Claro, cierto Música